¿Qué pasa compitrenos? Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos al alfabeto Pokémon Challenge Nuevo reto que tenemos en el canal chicos, nos ha nominado la señorita Lara Bai Supongo que conocéis a Lara, bastante famosilla en el mundo de los Pokétubers pequeños como yo Y me ha nominado un juego que básicamente es, tenemos que decir, el abecedario completo con nombres de Pokémon Empezamos por la A hasta la Z sin saltarnos ninguna letra Tenemos que decir nombres de Pokémon que empiecen por dicha letra Y la verdad es que no he visto su vídeo completo, de hecho no quería espolearme ningún Pokémon Así que simplemente he visto el reto que tenía que hacer y me he puesto a ello Es bastante similar al programa este que tenemos en... ¡en España! Un saludo Gaby Al programa que tenemos en España que se llama Pasapalabra Es bastante similar pero en este caso con Pokémon, temática Pokémon no, que de eso vamos en el canal Así que vamos a empezar sin más dilación, no he preparado absolutamente nada Ni he pensado nada porque digo, seguro que si lo piensas, luego la cagas Así que, 3, 2, 1... ¡Vamos para allá chicos! Con la A, Alomomola Con la B, Beigol Con la C, Carracosta ¿En serio existe Carracosta? Con la D, Deino Con la E, Electros Con la F, Farfetch Con la G, Gigalith Con la H, 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 Hercloss H, I, con la I, Iglybub Con la J, con la J, con la J, con la J Jiglipú, Jiglipú Con la K K, 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 Keldeo Con la L Lombre, con la M Con la M, con la M, con la M Con la M, Miltank Con la N Ninetales, con la Ñ Ñ, 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 Ñ Ñ hay Pokémon, Ñ hay Pokémon, creo que no Ñ, Ñ, Ñ No, no hay Pokémon, no hay Pokémon, me la juego No me suena a ninguno Con la O Con la O, con la O, con la O, con la O Omaneith Con la O, P Pikachu, Pikachu Con la Q Q, 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 Q y Lava Con la U, R R, 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 S Sans Drew Con la T Con la T, con la T, con la T, con la T Con la T, por favor, con la T Eh, eh, eh Tirantrum Con la U Uh, 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 uh Uh, uh, uh No me sale ninguno Uxie Con la V Vizirion Con la W Con la W existe Wynout Con la W, 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 X X Herneas Y, Y Beltal Y Z Cigarde, joder Easy, pisi Uh, uh Bien, se nos ha dado bien No sé cuánto ha retardado Os he puesto un cronómetro Pero ahora mismo lo voy a mirar Y me voy a comparar con Lara A ver quién ha sido El más rápido Y a ver A quién puedo nominar A quién puedo nominar A hacer este reto No sé si ha sido nominado Shora Pero bueno Nomino a Shora Nomino a Ser Blue también Y nomino a Ser Valsan Que está deseando Renovar un poco el canal A ver qué le parece Este tag Así que nada chicos Espero que os haya molado Eh, el vídeo La verdad es que me he quedado un poco atascado En la Eñe Por supuesto Porque no hay con Eñe ¿Verdad? ¿Hay con Eñe? No sé Ha estado bastante, bastante guapo Me ha gustado Bastante Así que nada Espero que si os ha gustado Apoyéis con un buen like A ver si somos capaces de llegar A una friolera De 20 likes Como en todos los vídeos Que estamos llegando Y estoy contentísimo Chicos Sois los más grandes Del puto mundo Y nada más chicos Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao